Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact y bueno pues chicos en esta ocasión les traigo los últimos rumores y también las interpretaciones que podemos hacer de lo que han dicho los leakers pero bueno pues chicos en si, antes de comenzar me gustaría pedirles una disculpa si es que quizás se escucha algún ruido de fondo ya que por mi casa pues está lloviendo así que trataré de quitar todo este sonido de fondo en la edición pero no sé si es que pueda realizar con todo el sonido así que si es que escuchan algo de fondo pues es justamente la lluvia pero bueno pues chicos vamos a comenzar justamente con este primer tweet ya que en el video anterior pues se había dicho de que Kazuha iba a formar parte de la misión de Arconte de la 2.6 sin embargo aquí nos dice que no va a ser la misión de Arconte sino que va a ser una misión de la historia sin embargo igualmente no hay ningún cambio con respecto a si es que va a tener su rerun en la 2.6 que es a donde apuntan los rumores con este cambio de la misión de Arconte a una misión de historia pues no hay ningún cambio en si se va a dar o no su rerun ahora pasamos con lo que nos ha dicho Sukuna entre comillas porque la verdad es que no nos ha dicho nada sino que más bien ha dado una serie de pistas por así decirlo ya que en sí este leaker le gusta realizar las filtraciones de esta manera era un leaker bastante popular que se retiró sin embargo aún sigue haciendo pequeños leaks e incluso cuando se retiró dejó alrededor de como 20 leaks de los cuales dijo que la mitad eran verdaderos y la mitad eran falsos y que nosotros descubramos cuáles eran verdaderos y cuáles no pero bueno pues chicos en esta ocasión en cambio nos ha compartido esta imagen que bueno muchos han interpretado como que al parecer pues Ayato no utilizará una espada como tal sino que más bien tendrá una habilidad similar a la de la Shungun Raiden es decir su ulti sería algo similar por lo cual esta espada que vemos en la imagen pues no sería en sí el arma que utilizará sino que más bien pues será algo similar a la ulti de la Shungun Raiden como les digo es decir la arma de Ayato por el momento aún sigue siendo un misterio que ya lo conoceremos cuando salga la beta cerrada de la versión 2.6 pero bueno pues chicos me gustaría que igualmente me comentaran cuál piensan ustedes que va a ser el arma de Ayato y además de eso pues han habido bastantes banars haciendo hincapié en de dónde va a salir la espada si es que va a ser algo similar a lo que realiza la Shungun Raiden o si es que quizás va a ser algo similar a lo que realiza Tartaglia eso igualmente ya lo sabremos cuando comience la beta cerrada se comiencen a filtrar todo este tipo de información sin embargo recordarles que bueno pues esto en sí es una interpretación de lo que nos dice Sukuna podría darse el caso de que efectivamente pues Ayato sí utilice una espada pero igualmente me gustaría que me comentaran cuál es su opinión acerca de este tema en la cajita de comentarios adicional a esto también nos compartió una imagen de un arma que tenemos disponible en el juego que es la cortadora de Jade tiene una habilidad especial que escala con la vida así que bueno pues chicos en sí nos dio esa imagen y después de esto nos dijo que el kit de Ayato se filtra dándonos quizás una pista de que el kit de Ayato pues será algo similar a lo de esta arma o quizás nos quiere decir que ya se tiene un poco más de información acerca de Ayato y que se seguirá filtrando pero bueno pues chicos en sí tendremos que esperar por el momento quizás podríamos decir que al parecer Ayato va a escalar con vida y por último también este tweet que se me hizo muy interesante y nos dice no puedo creer que Demon Slayer se termine la próxima semana qué pena el mejor arco solo duró poco tiempo y sí es verdad yo también he seguido este anime y pues ya termina la próxima semana pero lo interesante también es que ya la próxima semana el 16 pues también termina la versión 2.4 y comenzaría la versión 2.5 ahora pasamos con otro tweet de otro supuesto leaker y la verdad es que ha habido un drama con todo esto de los leakers no sé si sea en serio ya que muchas de las veces los leakers saben molestarse entre sí pero al menos esta vez parece que sí se la tomaron contra este leaker ya que en sí ellos afirman que este leaker pues no es un leaker como tal sino que solamente hace una recopilación o se inventa algunos leaks pero bueno pues chicos en sí él nos dijo que Ayato actualmente no tiene un banner simultáneo descargo de responsabilidad en la 2.6 los reruns aún no están finalizados no trabajo con los empleados que trabajan en banners por lo que se podría agregar un banner simultáneo aunque es muy poco probable actualmente hay 3 banners de 5 estrellas para la 2.6 un tweet bastante interesante pero después Ubacha le respondió y le dijo me encantaría verte filtrar información que no sean banners ya que no trabajas con los empleados que trabajan en banners a menos que y bueno este a menos que no sé qué signifique pero bueno pues chicos en sí a raíz de esto pues muchos leakers también siguieron comentando en esta misma publicación algunos emojis quizás burlándose de este drama que se ha creado pero bueno pues chicos hasta aquí este vídeo trayéndoles estos últimos rumores como siempre me gustaría que me dejaran todas sus opiniones en la cajita de comentarios les invito a suscribirse al canal si es que aún no lo están porque eso es la verdad es que me ayuda muchísimo también les recuerdo darle like al vídeo y por último les invito a nuestro servidor de discord en el cual hablamos de Genshin Impact y nos vemos en un próximo vídeo y y y y y